¿Qué es el diagnóstico molecular? Los laboratorios cumplen un rol muy importante como servicio de apoyo al diagnóstico. Actualmente, nosotros gracias a USAID hemos podido implementar el diagnóstico molecular y estamos apoyando a la jurisdicción de Lima Norte con pruebas moleculares. Este tipo de alianzas son muy importantes porque nos permiten a nosotros poder cubrir a más población y tratar de satisfacer las necesidades, como en este caso son muchas. Disminuir el tiempo de llegada de un resultado desde el laboratorio hacia el médico es un arduo trabajo. Gracias. 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 Gracias.